Estamos de regreso acá en Puntos de Vista. En la primera parte hablábamos acerca de las condiciones de los trabajadores de zonas francas, pero también le mencionaba de que en esta parte hablaremos sobre la importancia de que un trabajador posea lo que es el Seguro Social. Y para ello tenemos acá en estudio a un invitado, quien es Manuel Ruiz. Él es experto en seguridad social, también es abogado y contador público. Así mismo posee un diplomado en altos estudios de seguridad social de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en Madrid, España. Así mismo es catedrático universitario de Nicaragua. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos y que este programa sea de mucha utilidad para la clase trabajadora, para sus familiares, para los empleadores y fundamentalmente para aquellos nicaragüenses trabajadores que están en Centroamérica o en Iberoamérica, porque la seguridad social trasciende al derecho del trabajo. Aunque yo ya no esté cotizando, tengo derechos estando cesante o estando fuera del país, si me ocurre algo, yo vengo y solicito mis prestaciones al Seguro Social. ¿Por qué es importante entonces el Seguro Social? Después de la constitución política, las leyes de seguridad social son las más importantes de un país y se les llama la constitución social, porque en ellas se encuentran ocho prestaciones que llamamos contingencias propias de la vida. Es que toda persona está sujeta en su condición de humano a enfermarse, a tener un cáncer, a tener cualquier tipo de enfermedad, a quedar inválido, a morirse, a llegar a sus 60 años, perder el empleo. Y entonces el Seguro Social está precisamente para esas circunstancias especiales de la vida. Es importante que el trabajador esté claro que lo que paga le es útil. Al comienzo el trabajador piensa que es un impuesto y que el Seguro Social no le sirve para nada. Esa es una total equivocación. Un trabajador que apenas puede ganar 10 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil Córdoba, ¿qué va a hacer con este salario al momento que viene un cáncer y una inyección cuesta 5 mil dólares? Entonces, si perdió el empleo y queda inválido, no tiene dinero en el banco para subsistir. Entonces, el Seguro Social, aunque esté cesante, le concede una pensión de invalidez. Y si fallece por cualquier causa y no está trabajando, también el Seguro Social le concede hasta la caja. Hay un famoso señor inglés que se llama William Beveridge. Este señor decía que los Seguros Sociales acompañan al ser humano desde el vientre materno hasta la tumba. Porque desde que está el ser en el vientre materno, la madre está comenzando a ser asistida por la Seguridad Social. Nace el niño y viene la asistencia médica para el bebé. Y si esta sigue avanzando y se hace trabajador, llega un momento que fallece, también el Seguro Social le da el ataúd. Por eso es la importancia de conocer los 150 derechos que tiene la Seguridad Social. Y en este primero de mayo, usted trabajador, hágase un compromiso que por los ocho meses que faltan del año 2023, usted va a estudiar la Seguridad Social 150 derechos que usted no lo conoce. ¿Cuáles son los más demandados de estos derechos? La atención médica, los subsidios, los accidentes de trabajo. Hay aproximadamente unos 30 mil accidentes que ocurren, de los cuales 240, 250 son fallecidos. Muchas veces esta cuestión lamentable que estamos viviendo, no solamente en Nicaragua, pero es triste cuando un esposo o un compañero de vida que está conviviendo o dejó de convivir en una furia mata a esa mujer, ahí quedan los huérfanos. Él va a la cárcel, ella va al cementerio, pero quedan unos huérfanos que hay que atender, o una madre o una abuelita de esos niños. De manera de que usted, trabajador, debe asumir un compromiso como una necesidad de estudiar parte de la Seguridad Social. Si hay un curso, no importa, invierta usted y va a ir conociendo sus derechos. Y al conocer sus derechos, usted, hasta el empleador, fíjese bien, si el empleador capacita a su trabajador y ese empleador le dice, yo te tengo afiliado en el Seguro Social. Y entonces se le da una explicación al trabajador de sus derechos. Por ejemplo, vengo yo como periodista o como camarógrafo a pedir trabajo hoy. Nunca he cotizado, jamás he cotizado. Vengo hoy, el jueves, y mañana viernes, en una cobertura, mi accidente. Aunque aquí haya trabajado dos días, el INC le va a reconocer a ese camarógrafo o a ese periodista 43 años como si lo hubiese cotizado. ¿Qué trabajador puede decir que a él no le interesa? Como que usted hubiese cotizado 43 años. Y si fallece, su familiar, su esposa, sus hijos, su ascendiente, otros dependientes, van a recibir una pensión como si usted hubiese cotizado 43 años, artículo 78 del reglamento. Y así podría ir yo los 17 tipos de pensiones de VG, los 3 tipos de pensiones de invalidez, los 19 tipos de indemnizaciones, los 44 tipos de indemnizaciones. Y así uno puede ir sumando todos los derechos de los trabajadores. Por eso, este 1 de mayo, es importante que el empleador y los trabajadores coordinen para que inviten a los profesores, a los abogados, a que usted se capacite. Y usted al conocer su derecho, entonces usted es más productivo. Todos ganamos. Gana el empleador, gana el trabajador, gana la familia, gana Nicaragua. En el caso, por ejemplo, de las personas, los trabajadores informales, ¿cómo pueden hacer ellos para poder tener también un derecho así igual al de los trabajadores de una empresa privada? Sí, es triste. Estamos en el siglo XXI y todavía nosotros estamos pensando cómo afiliar al trabajador informal. Si yo soy uno de la mototaxi, yo tengo que tener un permiso de la alcaldía. Yo tengo que tener un permiso de la policía. Pues no hay permiso ni de la alcaldía ni de la policía si la persona no está afiliada en el Seguro Social. Eso se practicó en la década del 70 y en la década del 80. De manera que si soy un cambista, yo tengo que tener una autorización de alguna autoridad de este país. Pues no doy ese permiso si esa persona no está cotizando a la Seguridad Social. En la década del 70 y 80, por ejemplo, los taxistas cotizaban a la Seguridad Social. Este servidor se iba a un lugar allá por el Seguro Social, había una cooperativa y yo era el encargado de capacitarlos trimestralmente a esos taxistas y buseros. De manera que en México, por ejemplo, andan un carnet grande, los que andan vendiendo chicles, los que andan vendiendo cualquier cosa en la calle y andan un carnet autorizado. Dicen, yo soy cotizante de la Seguridad Social. De manera que hay muchísimos métodos para afiliar a toda persona. Y cuando la persona esté persuadida, convencido, que el Seguro Social lo va a atender en sus dificultades. El Seguro Social no es para luna de miel. Está usted en luna de miel, no quiere abrir la puerta. Está en luna de miel. Es cuando usted, estimado trabajador, tiene dificultades, cuando perdió el empleo, cuando está inválido, cuando ya la empresa le dice, ya no tenés trabajo por tu condición, perdiste tu visión, cualquier cosa. Allí es donde está el Seguro Social. Y bendito sea el Señor cuando usted dice, nunca ocupé yo el Seguro Social por atención médica. Bueno, le dio una salud excelente al Señor. Fíjese, yo tengo 71 años cumplido. Tengo 12 años de ser pensionado de vejez. No he ido una sola vez en estos 12 años a un médico. Y tenía 45 años de no ir de un médico. Hasta hace poco fui a un chequeo, pues, que me dijo mi esposa, vamos. Entonces, bueno, unos nacemos con buena salud, pero otros enfermos. Entonces, el Seguro Social es para los que están con problemas. De manera que es completamente equivocado cuando un trabajador le dice a usted que yo pago un dineral. ¿Qué dineral paga? El 7% de su salario. Y a usted por un día le reconocen 43. Entonces, no hay comparación lo que uno pueda pagar con lo que va a recibir. Además de como usted mencionaba, de que, por ejemplo, en el caso de la mujer embarazada también ocurre, también pasa, creo, lo mismo con los niños pequeños también, que también van al médico con este mismo seguro médico. Excelente pregunta. Artículo 74 de la Constitución, artículo 94, 95 y 97 de la ley. En el caso de la mujer, artículo 141 del Código de Trabajo también. En el caso de la mujer embarazada, por ley, la mujer recibe el 100% de su salario durante los tres meses, prenatal y postnatal. Si el subsidio es, si el parto es múltiple, está la ley 718. Y el 99% de lo que voy a explicar, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Aquí está la muchacha que nos hace el café, que limpia esa... Nosotros llevamos a ese sector vulnerable. Sale embarazada esa mujer que limpia, que tiene un salario de 8 mil, de 9 mil, de 10 mil, de 12 mil cortos. Eso se llama vulnerabilidad. Sale embarazada por parto múltiple, gemelo. Le dice la ley 718. No te preocupes. En vez de darse seis meses de subsidio de lactancia y darte 45 potes de leche, te voy a dar 360 potes de leche. El primer año te voy a dar por dos años 180 potes de leche. Artículo 9 del reglamento de la ley 718. Lo que la mujer en estado de embarazo acumula para vacaciones, para antigüedad y para el aguinaldo. El caso de la mujer es algo muy especial según el artículo 74 de la Constitución. De manera que ahí es donde está el Seguro Social. El problema está en que usted, trabajador, no conoce sus derechos. No los conoce. Usted conoce que le pagan el 15, que le pagan el 30, que sus vacaciones, que su aguinaldo y punto. Pero si a usted le preguntan ¿Qué es la parte clave que yo debo tener? Usted tiene que acumular 250 semanas. Con 250 semanas, aunque usted trabaje en forma independiente, ya tengo mi 250, se va para Costa Rica, se va para España, viene a los 20 años, a los 60, vaya a tramitar su pensión de VG reducida. Viene inválido, vaya a tramitar su... Usted no ha cotizado en los últimos 30 años, si es cierto, pero yo tengo 250 semanas ahí adentro. Pido mi cuenta individual, usted tiene derecho a la pensión de invalidez. Se murió en España, porque estaba trabajando allá y tenía 20 años de estar allá. Viene usted, lo traen o no lo traen, certificado de defunción, y va su esposa a tramitar la pensión de IUDES. Entonces, esos son los derechos que el trabajador debe de conocer en ocasión de este 1 de mayo. Ese es el compromiso que el trabajador debe de asumir. Conociendo los 150 derechos que tiene la seguridad social, entonces usted va a estar estimulado, convencido, persuadido de que debe de cotizar por el TEPAL de los salarios. No por un tuco. Si gano 20, es por 20. No es que ganas 20, te pago por aquí 5, y por otro lado te pago 15. Y el trabajador cree que le están haciendo un gran beneficio. Y es que se puede accidentar. Y si se accidenta y se muere, a su esposa, mamá o papá le van a dar una pensión sobre los 5 mil. Entonces, ahí se fregaron todos. De manera, pues, de que sirva esta conversación muy hermosa que estamos teniendo para estimular, motivar a los 750 mil trabajadores cotizantes del INE que deben de conocer su derecho. Excelente, don Manuel Ruiz. Ya regresamos para seguir hablando más sobre este tema, acerca de los avances y retos de la seguridad social acá en Nicaragua. Estamos de regreso acá en Puntos de Vista y en esta parte hablamos acerca de la seguridad social y por qué es importante que usted cuente con este derecho y que también lo conozca a fondo. Por ello, estamos hablando con un experto en la materia, quien es don Manuel Ruiz. Usted ya nos comentaba de que son 150 derechos que nosotros tenemos en la seguridad social y me comentaba de que hay uno en específico acerca de los niños con invalidez. ¿Cómo funciona esto y los avances que ha tenido? Sí, fíjese que en 1982, basado en el artículo 68 del reglamento, se estableció que cuando un pensionado o un afiliado que está activo o uno que falleció o uno que está pensionado, si tiene un hijo inválido, si el término inválido digamos a veces es ofensivo, se nos estamos refiriendo a aquellos niños que nacen con síndrome de Down, con algún síndrome que realmente los ponen desventaja con relación a los otros niños, ya sea en su aprendizaje o cualquier cosa. Entonces, todo niño tiene derecho a una pensión de orfandad con carácter vitalicio. Pero recientemente en el 2015, el Consejo Directivo de la actual Administración del ING aprobó una resolución en que se le concede la atención médica de por vida. Recordemos que los trabajadores como derecho, cuando él es cotizante, sus hijos reciben atención médica hasta los 12 años de edad. Si el asegurado quiere que su hijo de 12 años cumplido hasta los 16 continúe recibiendo su atención médica, lo puede afiliar al seguro facultativo. Pero si es inválido, únicamente hace una carta al seguro social dirigida a la presidencia ejecutiva del ING indicando la situación de su hijo con una epicrisis y en consecuencia le dan un carnet para que reciba atención médica de por vida. Si fallece el papá o la mamá, ese huérfano va a recibir esa pensión, pero también va a recibir su asistencia médica. Esa es una cuestión de muchísima importancia que fíjense que como surgió con cuatro señores del departamento de Masaya, estaba en determinado programa, llamaron por teléfono y comenzamos a explicar y de repente vino pues un diciembre de 2015 y ahí se aprobó, el Consejo Directivo aprobó este paso muy importante. Quiere decir entonces que si yo tengo un hijo con discapacidad, yo perfectamente puedo afiliarlo a él para que también lo cura lo que es la seguridad social. No es necesario afiliarlo porque le pueden dar asistencia médica, pero también lo puede afiliar para que realmente reciba su atención médica y cuando llegue a una edad que ya no pueda entonces él tenga derecho a su pensión también, eso se puede hacer. El artículo digamos 24, 25, fundamentalmente el 31, ese es un tema muy importante. ¿Cuándo debo de afiliarme al seguro facultativo? ¿En qué mes debo de afiliarme? ¿Qué salario debo de seleccionar para que me sea de utilidad? Todas esas cosas son derechos y dentro de esos 150 derechos está el del seguro facultativo afiliarse en sus tres opciones según el artículo 25. Usted, trabajador, puede afiliarse al facultativo en la rama de IVM. ¿Qué significa IVM con B chica? Invalidez, vejez y muerte. Puede afiliarse en el régimen integral EM más IVM enfermedad maternidad más IVM Tres, quiere afiliarse solo en salud porque usted tiene suficientes semanas, tiene un buen salario y no quiere seguir pagando en IVM. Entonces, afíliese al seguro de salud. De manera, pues, que cuando usted se vaya a afiliar al facultativo y vaya a meter la rama de IVM, hágase asesorar para que usted tenga los mejores beneficios y que su dinero realmente tenga al final un producto que es tener una mejor cuantía de pensión. No lo haga emocionalmente, sino compre la ley, léase el artículo 24, 25 hasta el 36 y ahí usted va a tener información y eso le puede ayudar muchísimo al momento que tome una decisión importante para su futuro. En el caso por ejemplo de la semana usted mencionaba que en el caso del seguro normal para los trabajadores de empresas privadas son 250 semanas. En el caso del facultativo ¿cuántas semanas es las que debe cumplir? Igual, las prestaciones en el facultativo lo único que se exceptúa es el de riesgos profesionales porque si yo soy un trabajador independiente no estoy prestándole servicio a ningún empleador. En consecuencia yo voy a tener accidentes pero van a ser accidentes comunes. Si usted en el seguro facultativo ya tiene 250 semanas y tiene dificultades económicas entonces hágase un compás de espera todo lo que le pueda ocurrir pero cerciórese a usted le dicen hasta aquí no más hay el empleo hay un preaviso el primer paso que usted tiene que dar es irse a línea solicita su reporte de semana cotizada se va al final del documento ahí dice la semana cotizada usted tiene 240 afínese al facultativo cotice las 10 semanas más que le hacen falta para las 250 semanas de la liquidación que le van a dar a usted quítese dinero y lo va a afiliar y completa las 250 semanas con eso se está garantizando que si se muere que si queda inválido que si llega a sus 60 años usted va a tener algo en el seguro social eso es lo importante de que no es que ya le agarró su liquidación ¿a dónde vamos a ir? entonces aquí tengo esto real el primer paso es ir al seguro a solicitar su cuenta individual piense en su mamá piense en su mujer piense en sus hijos piense en su papá no es que ya me eligieron y ya voy a estar planificando que se voy a comprar un televisor se voy a comprar un equipo primero es ir al seguro denme mi reporte de semana cotizada confirme tengo 730 740 complete las 750 pero si está muy largo complete las 250 ese es el número perfecto para todo trabajador insisto si usted tiene las 250 y hace 20 años 15 años dejó de cotizar y queda inválido usted tiene el derecho basado en el artículo 44 del reglamento y le van a otorgar una pensión aunque tenga 20 años por eso es que decimos que el derecho laboral es sólo cuando usted está trabajando y reclaman que no me ha pagado que él ahora entra eso es pero el asunto está que el derecho de seguridad es que lo que usted trabajó eso ahí está guardando un derecho conservación de derecho fíjese otra cuestión muy importante trabajé hasta el último de abril ya tenía cotice abril cotice marzo y febrero tres meses pero puedo poner dos me voy a la calle en mayo le pregunto a usted a un trabajador ¿cuánto cotizaste en la empresa? dos meses marzo y abril ¿qué derecho te lleva a la calle? pero es que sólo cotice dos meses él no sabe que lo pueden atender en mayo que lo pueden atender en junio y en julio se fracturó porque andaba en la moto va a recibir su cirugía le van a pagar su subsidio y puede estar de subsidio hasta un año pero como no lo reclama porque él no sabe sus derechos entonces se va a la calle y piensa que como ya está desempleado ya se acabó todo ¿quién es el que sufre? el trabajador ¿quién es el que sufre? la familia porque la familia es el que le está dando de comer al momento que está fracturado ¿por qué? porque el que no conoce sus derechos pues realmente pierde sus derechos excelente don Manuel Ruiz por habernos regalado toda esa información que realmente es importante para la clase trabajadora y nos quedamos con su mensaje estudiar los derechos que tenemos como trabajadores así concluimos esta edición de puntos de vista estuvo con ustedes Anduríño Ortiz ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.